¿De niño tenías una sensibilidad y una conexión fuera de lo normal? ¿Tenías una empatía que te hacía conectar con el otro más allá, incluso haciéndote propias las emociones de los demás? Sé lo difícil que es para estos niños tan sensibles poder gestionar sus emociones, las de los demás, sentir el dolor de este mundo y sentir que no encajas, que no tienes tu propio lugar. Soy Sara Forreya de Killing Beak y en este vídeo te voy a dar estrategias muy efectivas tanto si eres una persona altamente sensible como si no tienes los rasgos del PAS, pero si te sientes identificado vas a llevarte ejercicios para poder gestionar tus emociones en el día a día y tener una vida muchísimo más tranquila y feliz. No es nada fácil para un niño con tanta sensibilidad poder moverse en este plano dual donde hay amor pero también hay sufrimiento, en una sociedad donde se machaca la sensibilidad, donde cuando uno es sensible despierta resistencia en los demás porque les muere su propia vulnerabilidad. Sé que no ha sido nada fácil, muchos de estos niños vienen en familias donde ya hay dolor, ya hay sufrimiento, drama y los propios padres no saben ni cómo acompañar ni sostener a sus hijos. Niños que probablemente hayan vivido bullying en el colegio, los hayan apartado, los hayan rechazado por ser como eran, por esa sensibilidad. Como digo, no es que tengan nada malo sino que genera una resistencia en los demás porque les toca la vulnerabilidad. No es nada fácil. Vivir con todos esos impactos que reciben porque son muy observadores, porque chupan toda la energía. Llegan a casa y se encuentran que no hay un adulto que los pueda sostener, que les pueda explicar cómo llevar en su vida diaria toda esa emocionalidad, toda esa intensidad. Y no es nada fácil tampoco como adultos porque cuando un niño no ha tenido unas bases sólidas, una estructura fuerte para moverse por el mundo, cuando es adulto y vaya a haber alguna dificultad, cualquier cosa le puede tambalear. En este vídeo voy a darte claves que te van a ayudar. El primer paso, y muy importante, es que puedas hacer un proceso terapéutico. No un proceso cognitivo solamente, sino utilizar técnicas que te puedan ayudar a liberar los impactos que se encuentran a nivel energético y del sistema límbico. Para esto, yo os ofrezco, os sugiero, hacer un proceso con Killing Big, para ir a sanar a vuestro niño interior que todavía se siente tan vulnerable. Poder hacerte cargo y responsable como adulto y decirle, estoy aquí. Eras un niño, no tenías recursos, pero ahora estoy aquí. Soy adulto, tengo experiencia y tengo herramientas para poder ayudarte. Sé que cuando ahora lo decimos, no, quizás no te resuena muchísimo, porque todavía estás con tus propias heridas. Pero con estas estrategias que os voy a dar, seguro que te vas a sentir muchísimo más preparado y más fuerte para hacerlo. Rutina. Es importante que tengas una rutina en tu día a día. Descansar lo suficiente, 7 u 8 horas de sueño profundo, para que puedas descansar y recuperarte. Hacer ejercicio. Encuentra el que te guste y el que te sirva. Mover tu cuerpo, mover tu estructura y ponerte fuerte también te va a ayudar a sostener y estar aquí en la Tierra. Porque soléis oír personas que venís muy conectadas con vuestro hemisferio derecho. Una conexión con la totalidad, con lo abstracto, con el mundo, con el universo. Y estamos aquí en la Tierra, hemisferio izquierdo, donde hay estructura, hay límites y es muy difícil gestionar esa conexión con el todo aquí, en el límite. Trabajar el cuerpo te va a ayudar mucho a tener fuerza, estructura, sentirte enraizado. También hacer ejercicios como chikún, tai chi, yoga, que te ayuden a enraizarte. Que te ayuden a sentirte sostenido en este plan. Porque estamos aquí, no estamos ahí. Está bien llevar el cielo a la Tierra, pero sentirnos sostenidos en este plan. Alimentarte. Cuídate lo que comes. Es muy importante que te sientas bien, que te puedas nutrir y sobre todo cuidar. También es importante que hagas meditación, que te ayudes con ejercicios de respiración. Hay muchos tipos. Mindfulness. Puedes hacer meditaciones guiadas, taoísta, budista. Lo que quieras, lo que te guste. Hay millones de meditaciones que te puedes mirar en YouTube. Y puedes seguir a tu ritmo un poquito cada día. Quizás son muchas cosas las que te sugiero de entrada, pero te aseguro que si poco a poco vas añadiendo pequeñas cosas, vas a hacer que tu vida sea muchísimo más estable y tranquila. Aparte de la rutina, que es tu propia responsabilidad, poder encontrar lo que más te guste y que te haga sentir bien, para acabar convirtiéndolo en un hábito, te voy a dar herramientas que te van a ayudar muchísimo. En primer lugar, sois personas muy sensibles. Entonces, a cualquier lugar que vayas, puede ser que chupes energía, que sin darte cuenta de repente tengas dolor de cabeza, que te agobien los ruidos, que te hayas quedado con emociones y densidad de otras personas. Entonces, si vas a un hipermercado, si vas a un lugar donde hay muchas personas, o tienes un trabajo de contacto con la gente, es muy importante que te protejas. Te voy a enseñar un ejercicio para hacerte una protección cada vez que te vayas a encontrar en sitios y lugares así. Por otra parte, hay esa capacidad de conectar con el otro. Es muy fácil que te simbiotices en las relaciones, que te fundas en el otro y acabes perdiéndote. Llega un momento que no sabes quién eres, cuáles son tus necesidades o las del otro. Quizás acabas como si fueras uno solo. Entonces, es importante que, a pesar de tener esa empatía y esa conexión, puedas poner un límite, saber dónde estás tú y dónde está el otro. No hacerte tuyas las emociones de los demás, para poder estar entero también, ¿no? Y mantener tu propia energía, tu propio equilibrio. También te voy a enseñar un ejercicio para esto. Y por último, también esa intensidad emocional que te hace vivir en una marea constante. Es importante que aprendas las herramientas de Kilimby. En este canal tienes varios vídeos. Te recomiendo el ejercicio de movimientos oculares para gestionar la intensidad emocional cuando tengas algún problema o algo que te preocupa. Y también el vídeo de tapping, que te va a ayudar también a encontrar frases para ir liberando todo lo que te vaya generando preocupación o angustia. Vamos a empezar entonces con el primer ejercicio para hacerte una buena protección. Como he dicho antes, nos interesa protegernos porque hay tanta sensibilidad que podemos chupar la energía, emociones, densidad de otras personas y lugares. Entonces, puedes hacer este ejercicio de pie, sentado, tumbado. Lo puedes hacer antes en casa, antes de salir hacia este lugar, antes de ir al trabajo. O lo puedes hacer incluso en el mismo momento, si no te has acordado y sientes que empiezas a notar mucha energía. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza, imagina como si te cubriera un halo protector. Te puedes imaginar también que te pones dentro de un huevo de energía dorada que te protege. O otra opción es imaginar que te pones un vestido de astronauta, incluso puedes hacer el gesto como si pusieras las piernas, las manos, los brazos, te cubres la cabeza y pones una cremallera que la puedes cortar toda entera y sientes como dentro se va llenando de energía protectora, de amor. Y estás cubierto de este halo que te protege de las energías externas. Una vez lo has imaginado y lo puedes incluso sentir, podemos hacer una ronda de tapping y puedes repetir frases de este tipo. Aunque soy una persona muy sensible a la energía externa, ahora elijo cubrirme de este halo protector. Aunque suelo chupar la energía y la densidad de lugares y personas, ahora estoy protegido por este halo. Me siento protegido en este halo protector. Puedo mantener mi propia energía a salvo y aquí estoy tranquila. Aunque soy sensible, ahora estoy cubierta y protegida de cualquier energía externa. Aquí está bien, todo está bien. Cubro mi campo energético y estoy totalmente cubierta y protegida. Me siento bien, con este halo protector. Estoy protegida. Y todo está bien. Respiras profundo. Déjate sentir si necesitas hacer una ronda más. Puedes encontrar tus propias frases, sobre todo que estén enfocadas a proteger tu campo energético. Y si lo sientes, puedes reforzar esa energía protectora, visualizándola y haciendo algunos movimientos oculares. Punta de la lengua, tocando con el paladar. Haces algunos movimientos oculares de lado a lado, sin mover la cabeza, lentos, para ir reforzando esta sensación. Cierras los ojos y agradeces mentalmente a tu sistema ese campo protector que te va a mantener con toda esa energía sin filtrar la energía de los demás durante unas horas, todo el tiempo que vas a estar en ese lugar o en contacto con otras personas. Este es el ejercicio. Lo que yo os sugiero una vez hayáis salido y volváis a casa, es hacer alguna serie de Qigong para soltar energía. Os dejo un link debajo del vídeo para que puedas seguir una en concreto. Y también te recomiendo mi vídeo, Libera la energía negativa. Te puedes hacer una ducha con agua en casa y vas siguiendo los pasos de este vídeo, donde puedes también hacer una ronda con tapping, liberándote de la energía, de las emociones que no son tuyas, para que la Tierra lo transmuta y volver a tu centro y sentirte de nuevo renovado. Vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio va a ayudarte a poder poner distancia entre yo y el otro. ¿Qué significa? Como hablaba antes, esa capacidad de empatía, de conexión, hace que nos simbioticemos y nos perdemos en el otro. Es importante saber dónde estoy yo y dónde está el otro. Cuando sientas que estás como muy ofuscado, preocupado o que estás muy apegado a alguien, por ejemplo la pareja o estás como sintiendo las emociones de tu mamá y necesitas poner espacio, te voy a pedir que cuando estés en un lugar tranquilo, sin que nada ni nadie te moleste, imagines que estás en una sala y vas a invitar a esta persona con la que quieres hacer el trabajo. Con los ojos cerrados, visualizas cómo invitas a esta persona, se pone delante de ti y vas a imaginar un halo de luz de color neón que te rodea, un círculo que te rodea. Un círculo de energía que va corriendo y te rodea. Cuando ves a esta persona delante, también aparece un círculo a su alrededor de color luz neón. Esos dos círculos van a juntarse haciendo un infinito y puedes ir visualizando cómo esta luz neón va haciendo un circuito a través de la otra persona y a través tuyo haciendo un infinito de luz neón, donde se cruzan sólo por un punto. Así tú estás en tu propio círculo y la otra persona está en su círculo y esta energía va corriendo, juntándose por un punto entre los dos círculos, haciendo un infinito. Puedes darte unos momentos para ir visualizando cómo esta energía va corriendo y va definiendo un círculo para cada uno. Cuando lo hayas sentido, podremos empezar con algunas frases que te sugiero. Aunque me pierdo en ti y no sé cuáles son mis emociones y cuáles son las tuyas, me amo y me acepto completo y profundamente. Aunque me pierdo en ti, ahora elijo recuperar mi espacio. Tú eres tú. Tú tienes tu lugar y yo tengo el mío. Yo me hago cargo de mis emociones. Tú eres tú. Yo soy yo. Y aunque puedo sentirte, yo me hago cargo de lo mío y tú te haces cargo de lo tuyo. Recupero mi espacio y te doy el tuyo. Puedo amarte, puedo sentirte y al mismo tiempo recuperar mi espacio. Vale, respira profundo. Puedes repetir más frases de este tipo, hacer unas cuantas rondas, las que tú quieras y sigues visualizando la energía de luz neón que va definiendo un círculo para cada uno, donde cada uno tiene su propio lugar. Puedes dejarte sentir durante unos minutos como esa energía va dando espacio para cada uno de los dos, donde tú vas recuperando tu propia energía, tu propio espacio y si lo sientes y te sientes a gusto podrás hacer también movimientos oculares lentos con la punta de la lengua tocando en el paladar, dejando que se vaya integrando esta nueva sensación. Adáptalo a tu manera y con tus propias frases pero siguiendo esta línea de recuperar cada uno su propio espacio. Lo puedes hacer durante los minutos que quieras, solo que lo hagas tres minutos y haga ser muy efectivo. Así que hasta aquí este ejercicio para poner distancia, para encontrar tu propio espacio y por último decirte que puedes trabajar cualquier emoción sé que no es fácil en el día de día vivir tanta intensidad, en cualquier momento utiliza las herramientas que te he dado, el vídeo de tapping, los movimientos oculares, gestiona tus propias emociones para sentirte más fuerte, para volver a un estado de equilibrio, de coherencia. Esta sensibilidad es un don. Vamos a convertir este drama, lo que has vivido como una carga, como una dificultad, como una limitación, en una oportunidad para transformarte. Y no solo transformarte a ti, transformar vidas, porque estas personas tenéis una sensibilidad y una capacidad de conectar fuera de lo normal, con lo que podéis ayudar muchísimo a otras personas, a animales, a la humanidad. Ponte bien tú y estando bien liberas a los demás. Utiliza estas herramientas y sobre todo conecta con tu creatividad porque hay un espacio artístico, creativo, descubre qué es lo que te gusta, pintar, dibujar, bailar, escribir. Ese don que tienes canalízalo y llévalo, dalo como un servicio al mundo, puede ser incluso tu profesión. Ayúdate y convierte eso que has vivido como una limitación en una oportunidad de oro. Sois personas maravillosas y tenéis herramientas para haceros la vida más fácil. Espero que te haya gustado el vídeo, por favor, compártelo porque hay muchas personas que les puede ayudar. Te invito también a que me sigas en Instagram, de hecho, este vídeo surgió de muchos comentarios de un post que hice. sígueme en Instagram, suscríbete a mi canal y comparte este vídeo con todas las personas que crees que les puede ayudar. Y también espero vuestros comentarios. Si queréis que os hable de algún otro tema que os parezca interesante, dejádmelo escrito aquí, también me lo podéis decir en Instagram. Os mando un abrazo muy fuerte, que despertéis vuestra sensibilidad y que utilicéis todas estas herramientas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!